Hola, ¿Cómo están amigos de Prensa Chalaca TV? Primer medio informativo de la provincia constitucional del Callao. Estamos en vivo y en directo aquí desde el parque principal del distrito de la punta, exactamente en el frontis de la iglesia sagrado corazón de Jesús. Hoy 6 de octubre se está conmemorando el 106 aniversario de creación de la municipalidad distrital de la punta y en estos momentos estamos apreciando en nuestras imágenes la llegada del alcalde distrital, el gobernador regional, y el alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro, así como los regidores distritales de la comuna de la punta. Hoy se está realizando esta ceremonia protocolar, misa, y TDU. de esta manera pues están ingresando ya las autoridades a la iglesia de sagrado corazón de Jesús, y estamos trayéndole las imágenes en exclusiva. Vamos a acercarnos hasta el punto en donde se va a ubicar pues el alcalde distrital. perdón. Aquí podemos apreciar en imágenes al alcalde de Ventanilla invitado a esta ceremonia, el señor Pedro Espadaro, el gobernador regional del Callao Dante Mandriotti Castro, y en la zona frontal, al alcalde distrital de la punta, Ramón Garay León, así como su cuerpo de regidores, todos en pleno, para iniciar y realizar esta ceremonia de misa y TDU por el 106 aniversario del distrito de la punta. Queremos recordar y resaltar también que el día de hoy a su vez está cumpliendo aniversario la municipalidad distrital de Bella Vista, lo mismo que también están cumpliendo aniversario en misma fecha que el distrito de la punta. Seis de octubre de 1915 fue el día en que se creó el distrito de la punta. Hay invitados con un foro determinado, así como cumpliéndose y cubriéndose todas las medidas de bioseguridad existentes. presa de Chalaca TV presente en los principales acontecimientos hoy se están desarrollando pues con motivo de conmemorarse el 106 aniversario del distrito de la punta. luego de la misa y TDU que son la ceremonia de apertura de esta fecha tan significativa para el distrito de la punta, se procederá a la sesión de consejo, una sesión solemne que se realizará al mediodía en el malecón pardo aquí en el distrito punteño. Así es que vecinos chalacos, recuerden hoy están, la punta está de fiesta, así como también el distrito de Bellavista, ya nuestros reporteros estarán cubriendo cada una de las incidencias que se den en el vecino distrito de Bellavista, también así como lo estamos haciendo el día de hoy aquí en el distrito de la punta. estamos al interior de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, iglesia principal del distrito de la punta. vamos a llevarles a una visión panorámica de todos los interiores de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. muy bien, ya está saliendo el cuerpo litúrgico encabezado por el párroco del distrito de la punta. 黄o Sábado Corazón de Jesús, iglesia principal del Amén. 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 Estamos en vivo y en directo en estos momentos, se está dando inicio a la ceremonia litúrgica en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús por el 106 aniversario de creación del Distrito de la Punta. Amén. 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 Podemos recordar este 106 aniversario de la creación del Distrito de la Pública. Hemos tenido 41 alcaldes a lo largo de todos estos cinco años. Algunos han repetido, por la gracia de Dios también, más de una vez estar al frente de la alcaldía. Ahora, podemos recordar a nuestro querido Díos Salazar, quien tuvo la gracia de Dios de estar al frente de este municipio durante tres periodos. Y, yo decía, nada sucede por casualidad. ¿Cómo se llamó nuestro primer alcalde que tuvimos en la punta? Ramón Vallearriese. ¿Cómo se llama nuestro tal alcalde? Es Ramón Vallearriese. Dios todo lo hace bien. Dios todo lo hace perfecto. Porque Dios siempre va delante de los hombres. Lo que nos toca a nosotros hoy es realmente alabar y bendecir al Señor. para que todo lo que Él pone delante de nosotros es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Que realmente hoy yo decía cómo a lo largo, desde la creación de este distrito, la Iglesia ha estado presente. Nuestro primer parroquia fue Monseñor López Mendoza, quien estuvo al frente de la construcción de nuestra querida parroquia, Sagrado Corazón de Cristo. Primero, como dije, parroquia, desmembrada de la parroquia principal, en el fondo de la parroquia de Santa. Y desde el año 1927 se crea esta parroquia, ya como un cuasi-parroquio Sagrado Corazón de Cristo. Han pasado a lo largo de todo este tiempo también, ¿no? Muchos, parroquia, y hoy recordamos también en esta Santa Lista, en este día, desambró a nuestro querido Padre Crujo, Seco Esteca. Realmente, lo que nos debe derrotar a los hijos es que la verdad es que damos inicio a esta Santa Lista. En el nombre del Padre, y de mí, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Amén. Hermano, para celebrar dignamente el sagrado de Él, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo por Dios, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, incluida, a los ángeles y a los sábios, y a ustedes, hermanos, y a ustedes, hermanos, que se dan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Están apreciando la misa ITD1 por el 106 aniversario de creación del Distrito de La Punta. Cristo apiávate contra ti, yo para ti, yo para ti, yo para ti, yo para ti. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, oh Dios, que escuchas siempre a tus hijos atribulados al darte gracias por tu misericordia. Señor, te rogamos que liberáis de todo el mar, que subamos siempre con alegría del corazón. Con beso, Señor, Cristo, que reina contigo en la unidad de la justicia, Dios, por los siglos de los siglos antes. Muy bien, de esta manera se está desarrollando la misa ITD1 por el 106 aniversario del Distrito de La Punta. Vamos a hacer una toma panorámica de lo que viene sucediendo al interior de la iglesia. Miembros funcionarios y trabajadores de la municipalidad en estos momentos se encuentran pues asistiendo a esta ceremonia litúrgica. Muy bien, con esta toma abierta del interior de la iglesia. Vamos a concluir esta primera parte de festejos en el Distrito de La Punta para dar pase a nuestro reportero en el Distrito de Bellavista que también se debe estar desarrollando las actividades protocolares por el aniversario también del vecino Distrito de Bellavista. Muy bien, de esta manera vamos a concluir por este momento la transmisión aquí en La Punta. Vamos a pase a nuestra central para que puedan enlazarse con el Distrito de Bellavista que también en estos momentos está cumpliendo, está festejando también su aniversario de creación. Con estas hermosas vistas del Distrito de La Punta, pues vamos a cerrar esta transmisión. Ahí está la banda de la gloriosa Marina de Guerra del Perú, acompañando y dando seguridad a la Policía Nacional, así también como los miembros de serenazgos de la Municipalidad de La Punta. Nos despedimos hasta dentro de una hora para poder transmitirles también parte de lo que será la sesión de consejo, la sesión solemne por el aniversario de creación del Distrito de La Punta. Hasta la próxima.